Tiro libre, labrón En facción, tiro libre Seguirle todo En este momento se parece que me meta el micrófono del orto Le voy a pegar Chommy, tiro libre Le voy a pegar Chommy, tiro libre 1-2-2-6 La prórroga Le voy a pegar Chommy, no mirá Le voy a pegar al arco No, si me moví la palanca Si me moví la palanca Me voy a colar Por pelotudo Por je de mierda Pero pegó en el poste